Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly y el personaje de hoy es nadie más y nadie menos que Joe Link y vamos a colocar el modo normal como todos los demás y listo nos enfrentamos a Donkey Kong se dice que Joe Link es el link original se dice ya que los algunos links de las entregas del mes son todavía jóvenes vaya estocada y listo la burla de Joe Link es como beber un vaso de leche de una botella de leche que ya y bueno gracias al polígon 2 que lanzó que sacó Donkey Kong vamos a ver vamos por la cápsula y la lanzamos y bueno ha sido una caída de dolor de filo pero bueno lo hemos derrotado y por cierto hablando de smash como que se vio una noticia de él del Super Smash Bros. Ultimate que ya se lanzaron un nuevo personaje que es Terry Bogart otro personaje más de un juego proveniente de un juego de pelea y listo y listo y listo vamos a lanzar la cápsula la lancé en vano vaya puntería la mía no sé cuál de los dos le dimos pero al fin y al cabo derrotamos a los dos derrotamos a los dos y si ese es el beat de target más difícil que pasado bueno ese es difícil de hacerlo nos encontramos con Falco de personaje nuevo a personaje nuevo y para mayor de los casos desbloqueable y es curioso que hayan implementado otro personaje de un juego de peleas de en Super Smash Bros. y por si fuera poco respeten la base de su género ya que le metieron hasta combos en Super Smash Bros. Ultimate con respecto a Terry Bogart y no solo con Terry Bogart sino con otros con Drew y con Ken y por cierto este link está tiene un aspecto basado en el y por cierto este link está tiene un aspecto basado en el Okina of Time uy por poco me caigo bueno ya sabemos que Yoshi tiene una recuperación temerante recuperación que tiene Yoshi y Samus quedó eliminada ah no no estamos yo pensé que uno de los uno de los luchadores han sido eliminados y derrotamos a Yoshi a Yoshi la estocada hacia abajo y la estocada hacia arriba si que tiene un buen potencial ya sacamos a los cuatro gigantes uy mira que potencia la del la de la espada 2 de 3 no está mal y si tiene su vamos a coger la bomba digo la pokeball y sacamos a los unknown puede empezar fastidiando al oponente eso estuvo cerca un poco más y un poco más y un poco más y nos nos da y derrotamos a Captain Falcon pelea de verdes es ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! Se estuvo cerca. ¡Me la he jugado! ¡Ups! Sin querer queriendo lanzar el Cyndaquil. ¡Mande a volar al Cyndaquil! Sin querer queriendo. Y... Bueno, no nos enfrentaremos a la Crazy Hand con Jowling. Jowling, en este Jowling, bueno, Jowling tiene la espada Kokiri, la espada y el escudo Deku, ambos conseguidos en el Ocarina of Time, al principio del juego. ¡Vamos! ¡Toma! Y por cierto, este Luigi Blanco es el vino del... Este Luigi Blanco vino del... Super Mario World. Digo, de Super Mario Bros. 2. O... ¡Sí! De Super Mario Bros. Y también del Super Mario Bros. al tomar una flor de fuego. ¡Ah! El PG tenía que salvar. ¡Eso es hermoso! ¡Ah! 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 Bueno, ese Mario nos podía tirar. ¡Dale Dave suerte! ¡Ah! ¡Ah! y derrotamos a los luigis y es el turno de restos finis y vamos a ver qué tan lejos llegamos vamos hacia arriba a ver qué tan lejos llegamos ¡Wow! Un Estadio estuvo cerca mejor vamos por acá pero bueno ¿En serio? bueno ¿No? ¿Estás listo? ¡Gracias! Pensamos parejos Los metálicos si que dan problemas Por lo que son Debido a que son difíciles de sacar Como dato curioso, John Link Es un personaje de velocidad Bueno Es incluso más veloz que Link Vamos a hacerlo puro lanzamiento Y wow, eso ha sido una batalla encarnizada Y Logramos vencer a Fox A Fox McCloud Y ahora nos enfrentaremos a la Master Hand A la mano maestra ¿Es esto cerca? Vamos a ver Acá Bueno las toca hacia arriba a pesar de haber apuntado hacia arriba también causa daño aunque caiga dato curioso no cree toma 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 pues eso estuvo cerca casi caigo de manera de manera de manera boba y con una tocada hacia arriba derrotamos a la master ham lástima que no nos enfrentaremos a la crazy han la que decidan si o si es difícil si o si la crazy han es un oponente difícil de vencer si está junto con la master ham claro está en casi la mayoría de los juegos de gamecube junto con los de 64 ya son como más capitalistas en cuanto a lo algunas cosas por ejemplo super más de los mil y cobra ya se requieren goldones para para la continuación para el continuo en super mal bros se puede ser se utiliza que no se puede no necesitar goldones nada por el estilo otro ejemplo sería super el papel mario la puerta milenaria con el papel mario de 64 y como decía en papel mario la puerta milenaria cobran unas ciertas monedas por cada bloque de curación y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se 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 olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y porque no unirse a la comunidad de discos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal i